que nos va a poder ilustrar, nos va a poder hacer entender qué es lo que pasa y cómo va a ser este juicio por la novela Mamá Corazón. Bueno, una polémica se armó en torno a eso. Doctor Fiorivelo, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy acá. Un placer, Karina, para todo el equipo. Finalmente accedí a venir acá. Sí, era un hueso duro de Roel. Fiorivelo no quería venir a la tarde, pero bueno. Sí, tenía varios compromisos. Pero usted tiene una agenda más complicada que, no sé. Sí, gran abogado, Fiorivelo. Amigo tuyo, ¿verdad? Además. Además, bueno, fantástico. Bueno, Fiorivelo, nos vas a contar todo, pero antes vamos a ver el informe que preparó la producción de la tarde. Andrea del Boca, dale. Mamá Corazón a juicio. Siempre juntos, ¿sí? Siempre. Siempre. La causa que tiene como figura estelar a Andrea del Boca finalmente comenzará el año que viene. Y así lo anunció con bombos y platillos en sus redes sociales. Después de una larga espera de ocho años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Nunca me escapé, ni me escondí. Celebro esta noticia. Será justicia. Mi hija no lo va a necesitar para nada. Para nada. Lo que se pagó, que más o menos ronda un 70, 75%, nosotros hicimos el avance de obra por un 80, 85%. Quiere decir que seguimos en temas de edición. Tanto que entregamos tres capítulos al BACUA y están aprobados por el BACUA. Que de los 36 millones, 10 millones son de impuestos. En el caso de la comedia Mamá Corazón, fueron 100 personas. Fueron 30 actores donde realmente confiaron en mí y además salieron a avalarme. Declaración testimonial de Marcelo Mazzarello. Participé como actor, un personaje secundario, amigo del protagonista Fabián Macei. El rodaje de Mamá Corazón duró cuatro meses. Fueron 70 mil pesos por mes. Se abonaba a través de la Asociación Argentina de Actores y cobraba cada 15 días. La productora le pagaba a actores y ellos a mí. Estaba bien, hicimos una serie que se llamó Mamá Corazón. Con sus 87 años estaba espléndido. En función de una productora privada que la contrató el Estado, que yo no tenía ningún tipo de injerencia porque nunca fui funcionaria. En el marco del comedia con la Facultad de San Martín no tiene ningún problema. ¿Pero por qué el Ministerio de Planificación le daba algo en realidad? Porque teníamos la tradición digital abierta y el BACUA, el Banco de Contenidos Audiovisuales. Le llamaron porque era esa amiga de Bebido. ¿Qué decís a eso? Primero que no soy amiga, nunca fui amiga. Calía 36 millones de pesos y ya habían pagado 27 millones. La telenovela no costó 36, no costó 36, costó 34. Estaba a pagar el 23%, es decir, ¿por qué no lo terminamos de pagar? Y por lo menos todos los ciudadanos nos beneficiamos con algo. Pero después había tantas irregularidades y se cruzaron denuncias judiciales, así que decidimos, bueno, se judicialice todo. Hay una pericia de la Corte Suprema donde dice que todo el dinero que ingresó para Mamá Corazón se pagó en cosas de Mamá Corazón. ¿Dónde quedó? No lo sé. Yo no lo comí. Yo no lo comí. Y eso a mi padre lo llevó a una tristeza que desencadenó en una depresión, que desencadenó en un cáncer. Y eso no me lo perdoné. Y eso no me lo perdoné. Hay una mamá, Mamá Corazón Si te acabas de prender con a la tarde, estamos metiéndonos en esta causa. Andrea del Boca comienza el juicio. Hoy Andrea hizo un posteo en donde celebra el comienzo de este juicio porque ella está convencida de que se hará justicia y evidentemente quiere que esto comience para quitarse este tema de encima. Diego Esteves amplía la información, luego el doctor Fiorivelo nos aporta data. Bien, un juicio que va a comenzar en distintas audiencias. El 6 de marzo de 2025, lógicamente va a estar Andrea del Boca, va a estar el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, distintos funcionarios de la Universidad Nacional de San Martín, que de alguna manera era el nexo entre las productoras y la plata que salía del Estado en ese momento, más de 300 millones de pesos, que fueron destinados a distintos proyectos. Según el fiscal, no como decía el contrato original que debía ser realizado con la Universidad Nacional de San Martín, con los empleados o la estructura de la Universidad Nacional de San Martín, sino que se tercerizó y ahí empezó el problema. A productoras privadas, entre ellas la de Andrea del Boca, a quien se destinan más de 30 millones de pesos, algunos dicen 36, recién Andrea lo corregía a 34, mucho dinero para ese entonces, se terceriza a esta productora, Amasa Group. Esa era la productora. Y con esa productora, Andrea del Boca, hace Mamá Corazón. Una novela que nunca salió al aire. Por culpa de Andrea del Boca, según ella y según Fiori Velo, no, porque según el contrato, ella tenía que entregar el material y era otro organismo el que se tenía que encargar de hacerla pública. A la novela, cosa que nunca pasó. El dinero se utilizó, algún dinero se cobró. Bueno, se cobró la totalidad del dinero. Lo que se denuncia además es que se habría desviado el dinero que se facturó a terceras personas, que se habría sobrefacturado. Es el caso de Andrea del Boca, Fiori Velo dice... A ver, ¿qué dice? No, lo que se cobró se utilizó para grabar. Doctor Fiori Velo. Bueno, está muy bueno aclarar todo esto, porque esto es un tema que ya viene hace mucho tiempo y siempre se han tejido tantas operaciones de un lado o de otro. Tanta mala información, tanta confusión que a veces uno aportaba. Totalmente. Y ahora hay una claridad prácticamente absoluta. Pero me da un guión. ¿La claridad sabe de dónde surge, Cari? De los números. No, de la propia causa judicial. Todo lo que vamos a contar hoy está en la causa judicial. No hay una versión, no es una versión de las partes, no es un rumor de pasillo, no es una interna de un canal contra otro. ¿Y entonces qué fue todo esto? Vamos a empezar a ordenar un poquito. Dale. Ella fue contratada por el Ministerio de Planificación Federal en su momento, como fueron contratadas otras productoras, Sebastián Ortega y otras más. En ese momento el Ministerio lo que le daba al banco de contenido audiovisual, le daba 5.000 horas para que llenen de contenido. Sí. Porque la idea cuál era, generar ficción para que ella pueda ser vendido ese contenido al exterior. Entonces, ¿a quién buscaban? Figuras internacionales. Buscaban una persona que sea argentina, pero que tenga una proyección internacional. Andrea cumplía. La única que había en ese momento, en ese sentido, con la trayectoria, era Andrea, porque Natalia Oreiro no es argentina, es uruguayo. Claro. Entonces, esto se inicia de una forma bastante rara, pero rara desde el punto de vista de cómo se contrata. Porque en ese momento, quien contrata, esto expliquémoslo para no serlo muy técnico, es el Estado. El Estado contrata a través, tercerizado en una universidad. ¿Eso está bien? Claro que no. Es rarísimo. No es raro. No, Dami, te corrijo. No es raro. Es rarísimo. Es absolutamente rarísimo. Pero esa responsabilidad le cae a los funcionarios públicos que contratan. A uno como particular, el Estado lo contrata y le pide una serie de requisitos. Sí. Todo esto, vos lo cumplís, sí. En base a eso te contrato. Sí. Y te va a contratar de esta forma. La forma, si hay alguna responsabilidad, un tema de derecho administrativo básico, le cae a los funcionarios. La única persona que no es funcionaria es Andrea Albu. Ahora, Juan Pablo, perdón que te interrumpa. Sí, de verdad. Pero yo me acuerdo que en ese momento hubo un enfrentamiento entre Andrea y, si no me equivoco, con Lombardi. Era precisamente que tenía que ver con el tema de la plata que faltaba para terminar de editar la serie. El tema es así, Dani. Vos sabés que yo no hago política, me dedico a temas técnicos, no me importa si el pro, el peronismo o el rey. No, no, no. Estamos hablando completamente de lo que pasó con la novela. Pero lamentablemente en esto sí, el señor Lombardi ha faltado la verdad y por eso fue citado de cara. Ahora, hay que decirlo, por más que sea diputado o lo que sea, no me importa. La verdad es una sola y tiene que ser contada. A ver, la plata venía siendo rendida y ella presentaba las cosas y se le iba rindiendo como un contrato de locación común. Cuando surge la denuncia judicial, no solo contra Andrea, contra todo, Andrea la cara visible de la más conocida. Claro, claro, claro. Cuando surge contra todo, hay un dictamen del área de Lombardi, él ya siendo ministro de medios, donde se le presenta, esto está por escrito, lo que estoy diciendo incorporado a la causa, donde se le presenta y se le dice, señor Lombardi, hasta acá está todo pago y rendido. Claro. ¿Usted habilita a que se le siga pagando lo que falta? Y el área de Lombardi dijo sí. Sí. Páguese porque está correcto. Esa documentación está presentada también en la causa judicial. ¿Y por qué, perdón? ¿Por qué en los medios era otra historia, Juan Pablo? Por eso, acá el tema surge, Luisito, en que hay una versión de medios y de rumrum de pasillo, está bueno hoy aclararlo, y la otra es la parte judicial. ¿Qué es lo que vale? Lo judicial. Acá no hay... ¿Me puedo separar de las dos cosas? Perdóname, no, no. Te hago un paréntesis. Sí. Y te doy. Porque si no nos metemos, muy bien... Acá hay un tema donde no hay una sola pericia que haya dado mal. Acá recién lo contaba recién... Diego. Diegoito y el resto. No hay una sola pericia que haya dado mal. Hay una pericia de la Corte Suprema que la están viendo ahí, peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dicen en forma categórica, todas las cuentas auditadas, todo lo que se presentó en la causa a nivel plata, está perfecto. Esto lo entiendo. Punto ahí, Juan Pablo. Punto ahí porque voy a meter lo humano. No voy a meter ni lo político ni lo judicial, donde yo no soy lego. Ahora, en lo humano, Andrea del Boca dice, esta causa y la exhibición que hicieron de mí como la peor corrupta de la Argentina, hizo que mi padre se muriese. Claro. Entonces, te pregunto, si sale absuelta, ¿Andrea podría contrademandar al Estado? No, yo no le voy a aconsejar, Jesús. Andrea va a ser absuelta porque vos sabés su principio de inocencia. Y te repito, yo tengo mucha experiencia en temas penales, vos me conocés hace años. Es una de las causas donde no hay una, una, ¿eh? Una sola prueba en contra de Andrea. ¿Y los dobles contratos de los actores? Perdón, no hay una sola. Los testigos, todos declararon en la instrucción a favor de Andrea del Boca y de la productora. Sí, sí. Las pericias de la corte a favor de Andrea del Boca. Pero vos decís, bueno, ¿esto es un guión del abogado? No, esto es documentación judicial. Por eso ella está tan contenta en sus redes sociales, comunica, que comienza este juicio como que la va a liderar. A ver, un segundito, un segundito, doctor. Es así la cosa. Nos metemos en lo que fue Mamá Corazón, una novela protagonizada por Andrea del Boca. La televisión pública quería generar un contenido para la pantalla y además con una figura que sea exportable. Andrea del Boca es una de nuestras artistas nacionales con más proyección internacional. Se habló de una millonada puesta al servicio de la elaboración de esta novela y finalmente como que no alcanzó el dinero suficiente, no fue suficiente y ahora Andrea del Boca es señalada como, qué sé yo, como una... ¿Cuál sería la palabra? No, está sospechada de que haber participado... ¿Sospechada de corrupción o de... No, no, no es un tema de corrupción. De defraudar al Estado. De defraudación al Estado, sería esa. La calificación de fraude a la administración pública, no solo de ella, sino de 11 imputados. Ahí en la cara tú le dices malversación de fondo. Malversación de fondo. Por eso, la malversación le cabe a los funcionarios. ¿Sabés qué pasa ahí? Es un delito económico que le cabe a los funcionarios. La malversación no le puede caber a un particular. ¿Sabés qué? Más acá se mezclan dos aristas. Yo te escucho, Juan Pablo, y la verdad que legalmente, y tengo en mis manos el dictamen, el informe contable de la Corte Suprema, que dice que no se han localizado comprobantes que hagan referencia expresa a otro destino. Es decir, de lo que cobró Andrea del Boca no se debió ni un solo peso. Lo dice la Corte Suprema. Ahí está la clave. La clave, la tuya, la legal. No, no, la clave... La legal. La clave legal. Ahora. La clave legal es la Corte la que está diciendo eso. Ahora, me parece que hay algo más que sale de la esfera jurídica y tiene que ver con un país con un montón de necesidades. Y sí, uno desde el sillón de la casa dice, ¿se gastaron? Le dieron a Andrea del Boca, que sabemos tenía una afinidad política con el gobierno que nos necesita. Le dieron 30 millones de pesos, que eran muchos dólares en ese momento, no tengo la cuenta exacta, pero era más que los 30 millones de hoy, que ya es un montón. Le dieron 30 millones para hacer una novela que nunca salió al aire. Pero eso no es responsabilidad de Andrea. Ahí está el enojo. No se tiene que defender en la justicia de eso. Ahí viene el tema donde vos diste el clavo. Digo, mirá, el error radical consiste en esto. A ella la acusan mediáticamente, es decir, la novela nunca vio la luz. La novela no se la es. Es simple y entendámoslo todos. Ella fue contratada para dar un contenido de la ficción. En ningún momento se la contrata porque ella tenía que exhibirlo. Eso le correspondía por contrato. Acá todos tienen años de televisión, saben lo que hablo. Ella tenía que dar el contenido. ¿Dio el contenido? Lo dio. En su totalidad, en su... ¿Sí? ¿Faltaba algo? No, señora. ¿Parte de la edición no faltaba? ¿Entonces qué faltaba? Eso no depende de ella. Como se iba rindiendo por etapas, los 36 capítulos... Sí, fueron presentados. Fueron presentados, de los cuales estaban todos terminados y como faltaba pagar una parte más, y ahí saltó la denuncia y se frenó, no se terminó de editar. Pero ¿dónde están materialmente, Juan Pablo? No tiene el vacuar. No, pero perdón, el vacuar. Vamos porque la gente se está metiendo en una arena que tal vez no conoce. Lo tiene Canal 7. Ah, ese banco de imágenes estaba encabido al 200, oficina que fue cerrada, vaciada, y no quedó nadie. La tiene la TV Pública. Todo lo que se hizo, se presentó. O sea, vos decís, Juan Pablo... Pero para que la gente entienda. Se auditó, se auditó y se presentó. Todo lo que está, está presentado. De hecho, hay declaraciones de testigos judicialmente, por ejemplo, Mazarello y Mazay, por poner dos de los conocidos. Actores. Que fueron actores que fueron a declarar como testigos. Fueron a declarar. ¿Qué dijeron estos dos actores cuando declararon bajo juramento? Dijeron... Lo tiene Bremer. Yo todo lo que cobré, lo que me dijeron, fue lo que cobré. Porque no se me adeuda nada. Y el jugador le preguntó... Pero se habló de dos contratos. El jugador le preguntó... Sí. Pero la novela se hizo en su totalidad. Sí. ¿Cómo era la calidad? Excelente. No tengo absoluto... Eso estaba declarado bajo juramento. A ver, ¿lo tenés, Bremer? Sí, acá es justamente uno de los testimonios, creo que es el de Mazay, que dice si habían terminado o no la novela de Fabián Mazay. Además, hay que decir que en la novela, si vamos a hablar de banderías políticas, que es muy antipático, trabajaba el ahijado de Patricia Bullrich, entonces ministra y hoy ministra, que es Segundo Cernadas. Que luego se dedicó a la política en Tigre. Bueno, vuelvo a la declaración. No, al contrario, dice. La novela estaba lista, solo faltaba la edición. La idea era que se transmitiera por Telefe y luego venderla al exterior. Eso es lo que se escuchaba en el set. Yo no sé cómo era el arreglo entre la productora de Andrea y el Estado. Pero hablaban justamente de la proyección internacional. Y permitime algo, Juan Pablo, perdón. El BACUA no tenía como objetivo único ser un mercado de imágenes para el exterior. Era proveer a todos los canales provinciales para que accedan gratuitamente y sin pagar derechos para poder retransmitir la sección en sus canales. Ahora, si alguien quiere comprar esa novela, hay que esperar a que finalice el juicio. Mira, Corita, la más interesada en que esto, la novela... Andrea de Boca. Créeme que es Andrea de Boca. De hecho, intentó por toda la vida posible decir ¿por qué no la ponen así? Igual ella sigue siendo dueña de los derechos o es el Estado. No, no, no. Somos todos nosotros. No, no, no. El Estado. No sé ver. Pero para adicto. Para la venta del Estado. Sí, te escuchamos. Ella tenía que dar el contenido, Cari. No fue contratada para la exhibición. Entonces, lo entregó en tiempo. No, y eso es cierto, Juan Pablo. Y eso es lo que dicen todos. Pero ¿se puede comprar o no? Pero para, déjame terminar. Una frase, Corita, por favor. No hay forma que ella tenga que dar la exhibición porque el contrato de ella era dar el contenido. Entonces, no hay manera. Se presentó todo. Está todo auditado. Los testigos a favor. Vos recién decías... Se cobró y se pagó todo. ¿Cuál era el estado de ánimo de ella? Sí. El estado de ánimo de ella está feliz porque fue la única parte, yo firmé los escritos en su momento, que hace cuatro años le viene diciendo al tribunal por favor arranquen el juicio. Sí, sin embargo, Andrea de Boca dice esto angustió de manera profundísima a mi padre. Porque también la cuestionaron a Andrea de Boca por elegir a Ana Kiara como una de las protagonistas. Bueno, eligió a muchas actrices. No, está bien, pero se hablaba... Tabarazzi, Masei... Bueno, pero te pregunto porque se habló en su momento y seguramente no fue así porque varios de los sueldos que exigieron de los actores también habían mentido. No, ustedes, digo, se decía que cobraba una plata y después los actores reconocieron que era nada. Ahí en la pregunta tuya la respuesta es exacta. Hubo dos actores puntuales, Masei y Mazzarello, que en ese momento salieron a decir en los medios que había... como que cobraban una plata y recibían otra. Ahora, frente a eso, lo llevamos ante la justicia. Señor, usted está bajo juramento. Claro. ¿Qué cobró? No, yo... Está ahí. Ellos reconocieron que cobró lo que firmaron con actores. Me prometieron y me depositaron a los medios. Pero hay algo que no me contestaste. ¿Se puede comprar? ¿Alguien puede comprar, acceder a esa novela? Eso no lo sé. Ojalá que sí, lo puedan exhibir. La pregunta es, si el Estado ofrece esa novela y la vende, la postal de esa la tiene el Estado. ¿Ahora qué otro daño le produjo esto a Andrea del Boca? Esa pregunta me gustaría a mí hacerse la Andrea del Boca. Claro, sí, obvio. Quisiera hablar con ella. La producción, por favor, ¿podrá comunicar? No, no va a hablar. Está grabando el tema de Bake Off por teléfono. Ah, bueno, pero igual a mí hace rato que me gustaría poder hablar con ella porque entiendo que es una artista tremenda. Hemos crecido con Andrea del Boca y realmente estar envuelta en esta situación la debe haber llenado de angustia. Porque realmente que haya repercutido en la salud de su padre, obviamente, lo dijo Andrea en la nota, es lo más importante, pero también, calculo, quizás salís a la casa y tenés uno que te grita o se te baja en otro trabajo. También, mirá, le pasó. Bueno, bueno, ella frente a eso tuvo mucha, mucha empatía de la gente. Al margen de que ella tuvo una inclinación política hacia el peronismo y hacia el kirchnerismo, la cual yo no comparto lo más mínimo, cada vez que tuvo algún episodio público y ha ido a teatro, hace un montón de cosas, de hecho, trabajó en teatro después. O sea, jamás tuvo un solo inconveniente. La gente la recuerda con la mejor de las ondas. Hay gente que, obviamente, que le metieron en la cabeza que se robó la plata, que la novela no la hizo, porque capaz no conocen su ignorancia o su desconocimiento jurídico. Bueno, pero eso es un daño, está bien, eso es lo que puede pensar la gente porque desconoce, pero digo, es un daño para Andrea. Si se le baja un trabajo por este tema, también es un daño para Andrea. Por eso festejó la decisión de la justicia de ponerle fecha al juicio. Porque ¿saben cuándo se terminó la etapa de instrucción? ¿Cuándo, Diego? La etapa de investigación de la causa. ¿Cuándo y cuándo? 2019. ¡Ay, Dios! Todos y todos años. Pero claro, asumió Alberto Fernández, evidentemente hay más intereses que los de Andrea involucrados. No hay, la única parte... Y durmió la causa, tiene que asumir mi ley para que le pongan fecha al juicio. La única causa, la única parte que presentó el pedido para que arranque lo antes posible desde hace cuatro años fue Andrea. Y los actores también quieren que salga, que se termine esto. Mira, yo le doy con varios... Tengo un audio de Germán Graus que me decía, por ejemplo, yo políticamente estaba en la vereda enfrente. Estoy en la vereda enfrente. Sin embargo, perfecto. Vamos a ver, vamos a escuchar. Enseguida seguimos, chicos. Enseguida, doctor Fidel Velo. Enseguida, antes quiero ver a Andrea del Boca sentada en el living de Novaresio, debo decir, hablando de esta novela, de Mamá Corazón, hace cinco años. A ver qué decía. Una de las medidas de prueba también es investigar a las otras productoras. Claro, por eso es lo que te iba a decir. Porque en este convenio, en este convenio donde estaba Mamá Corazón, éramos siete productoras que había que hacer distintos contenidos, entre cuatro horas a veintiséis horas que era la serie Mamá Corazón. Solamente se investigó la de Mamá Corazón, que tiene un avance de obra... ¿Por qué crees que pasó eso? Claramente por una cuestión política. Porque hay un avance de obra del ochenta por ciento. Hoy yo subí a mi canal de YouTube el tráiler de Mamá Corazón. Porque la verdad es que ya estoy cansada que digan, es fantasma, no se hizo nada. Ahora es del público. Si le gusta o no le gusta. Andrea Uribe. Pero perdóname, la verdad yo sentí en su momento, cuando me convocan del vacua para apoyar a la ficción, es decir, si no nos ponemos la camiseta, los que hace muchos años que hacemos ficción, para defender la industria, estamos viviendo la agonía de la industria argentina de ficción. Porque son todas latas. Hay solamente dos producciones que se hacen. Y esto, Rosario, lo podrá... A mí me parece muy serio algo que vos estás diciendo y que nos dijiste la otra vez en la entrevista que hicimos. Y esto era hace cinco años. Presagio. Tremendo, porque la crisis y, digamos, el deterioro de la industria de la televisión y de la ficción ahora está profundísimo. Vos pensá en el deterioro de la industria, Cari, pero póngase cada uno en el lugar que está sometido a un proceso judicial cinco años. O sea, para Andrés esto fue una tortura. Cinco años en pausa, que no podés saber qué va a pasar cuando vos tenés todo presentado y sabés, porque todos los actores declararon a favor lo que decía Damián Rojo recién. Pero ¿y entonces qué fue? ¿Una operación, doctor? Pero ¿a vos te cabe alguna duda? Bueno, ahí nos metemos, perdón. Nos vamos a meter en el barro, digo. ¿A vos te cabe alguna duda? No fue, no fue, no fue, Juan Pablo. ¿La figura de ella la arrastraron para pegarla a un ministro que ya venía en caída libre? Pero, Fiorivello, entonces no entiendo. Mi compañero le hizo una pregunta, le dijo, entonces usted, una vez que termine este juicio, ¿va a ir en contra por los daños y perjuicios causados a un artista internacional como Andrea Albuca? Y dice, no, usted dijo, no, no le voy a recomendar eso a mi clienta. No, porque técnicamente eso, en la práctica, es absolutamente inviable. Cuando el Estado hace un juicio, si no todo el mundo que sale absuelto demandaría al Estado. En este caso no se va a acceder por el juicio. Ella lo que más quiere es terminar con esto y no pisar más un tribunal. Está bien, pero ¿te puedo corregir en algo? Perdón, ¿te puedo corregir en algo? Corregime en todo. No fue una causa en pausa. Y ahí me parece que Andrea lo dice, no lo estoy diciendo yo. Fueron cuatro años donde medios, en sincronía, le decían corrupta públicamente, cuando no lo tenían comprobado ni con una sentencia. Esto no significa que no haya corrupción, que la debe haber y mucha y en todos los gobiernos. Ahora, no fue gratuito. La pata política y el barro se mete y una en contra de Andrea también se dijo que era una forma esta de persuadirla para que con Luis Vandoni enfrentaran a la cúpula de actores fundando Interartist sin participar de ninguna elección. Yo en esa versión, la verdad, la he escuchado también, pero no la comparto. Te explico por qué. Acá hay una miserabilidad muy grande y todos lo sabemos. Un periodista, un conductor que se inclina por determinada política X, J, lo que sea, queda estigmatizado. Sí, sí, sí. En el país hay una grieta infernal entre actores, entre canales, entre pauses. Entonces, digas lo que digas, vas a tener la mitad a favor y la mitad en contra. Entonces, acá no hay que basarnos ni en relatos ni en hechos, cosas. Hay que basarnos en cosas judiciales. Esto es una causa judicial. Se basa por hechos y pruebas. Se basa por testigos que declararon a favor. Se basa por pericias que dieron a favor. Se basa por documentación y auditorías contables que dieron a favor. Díganme cualquiera, que son todos periodistas de años acá, un solo elemento en esta causa que a Andrea del Boca le dé mal. Los escucho, al que quiera. Vamos. Sí, a favor de Andrea del Boca. Ahora, hay regularidades. Es cierto, la principal responsabilidad está en los funcionarios públicos. Bueno, ahí es otro tema. Que bueno, no cumplieron con lo que decía el papel. Pero pará. Si esa responsabilidad de los funcionarios públicos la tuvieron, yo no manejo su defensa, no me cabe duda que es rarísimo que se contrata a tener una universidad. Es rarísimo. Es raro. ¿Cómo vamos a tapar el sol con las manos? Porque uno, a ver, les explico algo, uno puede como abogado penalista afrontar una defensa desde la culpabilidad o desde la inocencia. Pero ¿por qué se abrazó con Lombardi que la acusaba de corrupta cuando ella misma dice que eso causó la muerte de su padre? Cuando le terminó de pagar el contrato. Lombardi va a tener que venir como testigo. Yo no tengo nada para usar contra Lombardi. No, hablo porque esto pasó. No, no. Pero va a tener que estar citado y convalidado en el día de hoy nos llegó a la notificación. Va a ser citado como testigo donde él ya dijo por escrito el área técnica de él que no había ningún tipo de regularidad. Que no había que no había